Un joven de 25 años fue víctima de un atentado sicarial en el barrio San Antonio. Se encuentra con pronóstico reservado. En el pasaje 16 del barrio San Antonio se presenta una persona lesionada con arma de fuego. Esa persona corresponde a Jorge García, de 25 años de edad. Es oriundo del municipio de Trujillo y reside en el corregimiento de Agua Clara de nuestro municipio. Según la información que tenemos, esta persona se encontraba al parecer consumiendo alucinógenos en dicho sector cuando es abordado por un individuo que dispara en varias oportunidades lesionándolo solo una vez, lo cual origina el traslado de esta persona hasta un centro asistencial. El día de ayer estuvo en surgida y en ese momento se encuentra la unidad de cuidados intensivos esperando su evolución. De este caso, policía judicial, las unidades de la SIJIN tienen un proceso avanzado frente a esta situación presentada en el barrio San Antonio. La idea es dar resultados en los próximos días frente a este caso, ya que se tiene identificado la persona que participó en este hecho delictivo. Son poca la comunicación que tuvimos también con los familiares de esta persona. Lo único que manifestaron era que no tenía amenazas o situaciones especiales, pero que sí frecuentaba mucho este sector donde se presentó el hecho como tal. La idea es seguir orientando esta investigación, seguir apoyando las unidades de la SIJIN de nuestro municipio y poder obtener los resultados que es la captura de estos delincuentes.